que tal amigos los saluda una vez más su amigo antonio gómez estamos aquí en el gimnasio spartan gym en sus instalaciones hoy les traigo una rutina de hombro de deltoides es un poquito desgastante y un poquito bien concentrada acompáñenme a vernos bien amigos como primer ejercicio vamos a realizar un press militar con mancuernas dándole un giro a las mancuernas en la parte de arriba muy importante a la hora de subir comenzamos aquí a la hora de subir arriba cerramos bajamos despacio subimos hay que controlar tanto la bajada como la subida haciendo de 12 a 15 repeticiones sin parar ni abajo ni arriba que sean las repeticiones consecutivas una tras otra bien derechitos bien amigos como segundo ejercicio vamos a realizar un frontal realizando una isometría en una de nuestras manos vamos a detener esta mano arriba y hacemos 12 repeticiones con un leve giro de la otra mano movimientos controlados controlando la bajada y controlando la subida este no se mueve el derecho llegando a 12 repeticiones misma mecánica sin parar detenemos la otra mano en isometría y realizamos 12 repeticiones también de la otra mano y la otra aguantando la tensión la concentración sin bajarla 5 hasta completar igualmente 12 repeticiones esto va a ser cuatro vueltas seguido del press militar como tercer ejercicio vamos a hacer misma mecánica como lo hicimos al frente pero vamos a hacer laterales una mano la mantenemos aquí en isometría y con la otra hacemos 12 repeticiones una tras otra controlando la bajada controlando la subida la mancuerna tiene que llegar a la altura de nuestra oreja viéndonos al espejo y derechitos ya que lleguemos a 12 repeticiones ponemos en isometría la otra mano y seguida 12 repeticiones con la otra bien derechitos y aguantando de eso se trata la isometría de estar aguantando llegando a 10 a 12 repeticiones hacemos las dos juntas controlando la subida y controlando la bajada hay que manejar esos controlados no tan pesado y no tan liviano un movimiento que controlen tanto la bajada como la subida de 12 a 15 repeticiones sin columpiarnos sale despacio como cuarto ejercicio vamos a realizar unas elevaciones posteriores para la parte de atrás de los hombros espalda bien recta manos relajadas y hacemos un vuelo atrás controlando la subida y controlando la bajada haciendo de 12 a 15 repeticiones haciendo el movimiento completo hasta arriba bajo despacio espalda bien recta completando de 12 a 15 repeticiones bien bien amigos como quinto y último ejercicio vamos a realizar un remo a las tetillas con mancuernas con un poquito más de peso nos vamos a posicionar derechitos y un poquito adelante para estimular nuestros trapecios relajarlos hacemos la contracción y estiramos por completo uno tras otro movimiento consecutivo igual controlado derecho todos arriba bajo a la altura de las tetillas completando de 12 a 15 repeticiones igual bueno amigos así concluimos con nuestra rutina de deltoides me lo voy a retirar un poco así concluimos con nuestra rutina de hombro si les recomiendo hacerlo en circuito uno tras otro manteniendo las concentraciones y las repeticiones que les indico de 12 a 15 repeticiones la rutina es tanto para hombres como para mujeres hasta la próxima y ¡Suscríbete!